Con amor, Carla Sofía Cuando despiertes será demasiado tarde Tu corto sueño habrá ya terminado Tratarás de volver a nuestra realidad Y muy tarde te darás cuenta Habrás perdido Ya no insistas, no, por favor Todo es en vano Algún día ya pagarás Tu vil engaño Si me tenías, ¿por qué dudaste? Tú me mentías y destrozaste A ese amor tan puro Ay, lo mataste Tantas promesas y juramentos Yo sí te amaba, sabes, lo miento A ese amor tan puro Ay, lo mataste Si me tenías, ¿por qué dudaste? Cuando despiertes será demasiado tarde Tu corto sueño habrá ya terminado Tratarás de volver a nuestra realidad Y muy tarde te darás cuenta Y muy tarde te darás cuenta Habrás perdido Ya no insistas, no, por favor Por todo es en vano Y muy tarde te darás Algún día ya pagarás ¿Por qué dudaste? Tú me mentías y destrozaste A ese amor tan puro Ay, lo mataste Tantas promesas y juramentos Yo sí te amaba Yo sí te amaba Sabes, lo miento A ese amor tan puro Ay, lo mataste 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 CC por Antarctica Films Argentina